Estamos de vuelta con más Panorama 5D, 4 minutos de las 7 de la noche. Ya tengo a mi siguiente entrevistada de hoy, le quiero dar la bienvenida a Sonia Acosta, la artista Sonia Acosta. Bienvenida Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, encantada de estar en esta entrevista, de verdad feliz, feliz, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, nosotros también estamos felices porque nos hayas dado la nota, así que te agradecemos. Bueno, ya veo tu, no sé, ¿cómo decir? Soy muy vieja cuando digo pancarta, ¿cómo se dice? Sería mi banner. El banner, ahí está. El banner que te invitaron a Latin Billboard, a Latin Music Week de la Billboard. ¡Qué emoción, por Dios! ¿Cómo te sentís? Ay, no te imaginas, estoy sumamente emocionada, ansiosa por poder ir a ese evento tan privilegiado que, bueno, sería por primera vez que Paraguay iría a un evento así, ¿eh? Sinceramente. ¡Qué impresionante! ¿Va a ser este 20 ya, ahora, en Miami? Así, así mismo, este 20 de septiembre tengo que estar ya en Miami. Bueno, no, antes tenés que estar, porque si tú llegás con así el 20, te digo, estamos mal. Es cierto, es cierto. Tendría que estar el 19 de septiembre ya ahí. Bien. No, yo que vos estaba haciendo la nota ahí en Miami ahora. Yo ya estaba tirada ahí, pero con gusto, con sarna, que nos pica con todo. Porque imagínate, la primera que es invitada allí al Billboard Latin Week, es el evento más importante latino, ir a codearte con todos los artistas internacionales, porque no solamente latinos van a ese evento. Yo no sé el line-up, quizás vos sí lo sepas, ya que sos invitada de nivel, tengas ya algunos datos para comentarnos. Claro. Sí, hay artistas, bueno, de los latinos que yo sé que van a estar, va a estar Daddy Yankee, Daddy Yankee sí o sí va a estar, va a estar también Karol G, y después hay muchos artistas más que ahora mismo no me acuerdo, pero esas son las dos figuras más importantes que van a estar en el evento. Por lo visto te gustan Daddy Yankee y Karol G, porque son los únicos artistas de un montón. No, te digo que de los que me acuerdo, porque los demás son como nuevos, vamos a decirlo así, que yo realmente no los escucho. No, pero Mickey Martin seguro que va a estar también. Ah, claro. Yo creo que es prendida, pero así, cual garrapata. A mí, pero con orden de captura me quitan del lado de Mickey Martin. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, si es que lo veo, digo, te mando saludos, Lorenzo. No, por favor, sacate una foto y me la envías. Bueno, por favor. Claro, claro. No, eso es re cholula la tipa, termino siendo así yo, al final, ¿eh? Bueno, pero vamos a lo que importa, Sonia, porque realmente tenés una extensa carrera musical. Yo te encuentro una tonada más centroamericana y es por saber también tu historia, que quizás es por saber tu historia o, no sé, te dicen, ¿verdad?, que tenés una tonada centroamericana. Así es. Bueno, uno porque estuve como 10 años viviendo en Venezuela, bueno, 5 años Venezuela y 5 años Colombia. Y además estuve trabajando en todo lo que es la actuación, doblaje y obviamente el acento tenía que tenerlo. Sí, un acento neutral, que se paga súper bien, aparte del acento neutral, que sale sensacional. Pero, ¿por qué no nos contás, por favor, a todos, tu larga trayectoria que empieza aquí en el país, pero que te catapulta a Centroamérica? Así es. Bueno, aquí en Paraguay, perdón, aquí en Paraguay yo estuve muchos años, ¿no?, como artista. Primeramente estuve en la onda tropical, ¿no? Ya sabes que Paraguay, eso es uno de los estilos musicales que obviamente pega, ¿no? Vos, tranquila, acomodá bien tu celo y yo le cuento, claro, porque es cierto, aquí los estilos musicales, el estilo musical, de hecho, más atrayente, que más gusta o que quizás más paga, es la movida tropical. Y ahí muchos artistas, no solamente vos, muchos artistas comenzaron, de hecho, hasta los cachiporros empezaron en la movida tropical y ahora fueron de a poco mutando y ahora están más en los pop, pero todos, todos empiezan ahí en la movida tropical porque es lo más escuchado en todo Paraguay, ¿no? Porque Paraguay no termina en casi última. Exacto, exacto. Y bueno, como te vengo contando, bueno, empecé con ese estilo musical, con canciones propias, eso siempre me ha fijado, ¿no? Siempre he compuesto canciones propias y me he lanzado con mis propias canciones. Y en ese tiempo, mi grupo se llamaba Fugaz, le puse ese nombre, ¿verdad? Porque yo sabía que iba a durar un tiempito, ¿no? Era una etapa nada más de mi carrera que dije, bueno, va a durar un tiempo y luego se Fugaz, algo así. Y me fue súper bien, creo que mis canciones llegaron número uno, todo muy bien en Paraguay, recorrí muchísimo, hice muchos conciertos en varias ciudades de Paraguay. Y después de todo ese proceso, grabé mi primer disco con, mejor dicho, mi segundo disco sería ya, con el grupo en sí, porque mi primer disco lo grabé como solista, como solista. Y también con canciones propias, ¿no? Y después de eso, ya después de haber terminado ese proceso con el grupo, tuve la oportunidad de presentarme para, bueno, para la Embajada de Venezuela, que estaban solicitando, bueno, que estaban ofreciendo becas para músicos que querían de repente especializarse en el área musical, licenciatura en canto, lo que sea en este caso que yo quería, ¿no? Me fui y me presenté, y sí, tuve la bendición de que me gané la beca completa para ir a estudiar todo lo que es licenciatura en canto, música, composición, y me fui, me fui para Venezuela, me fui, y de paso estudié actuación. Perdón, Sonia, quería saber en la época que fue, para saber también los problemas políticos que recorrieron en Venezuela, ¿fueron antes de ello? Pues, justo cuando estaba más o menos empezando, pues, yo llegué en el año 2005, estuve 2005 al 2009 ya, cuando, antes de que empezara lo peor de Venezuela, porque en ese tiempo sí ya estaba, estaba más o menos, pero era todavía llevadera la situación, ¿no? Y, y bueno, nada, estudié actuación también, doblaje, o sea, me metí de todo de lleno a aprender de todo en Venezuela, y me encantó. En la actuación estuve en varias novelas, en algunos como extra, en otros estuve como, por ejemplo, la novela Calle Luna, Calle Sol, ahí sí me tocó el papel de una secretaria, y así, justo cuando ya iba subiendo mi, vamos a decirle, mi carrera en cuestión actoral, vino el problema de Venezuela, y obviamente tuve que emigrar a Colombia, ¿no? Me tuve que ir para Colombia, y ahí, bueno, me aboqué muchísimo en lo que es, en la parte de Cous Focal, preparé a muchos artistas, artistas conocidos de Colombia, y, y ahí grabé mi tercer disco, y así fui. Y así, creciendo. Y así fui, 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 y ahora, después de, hace como ocho años, volví a Paraguay, y tenía muchísimos planes de seguir haciendo otras cosas, recorriendo otros países, pero vino lo del tema de la pandemia, y obviamente, todo se quedó en el stop, en el stand-by, ¿no? Y, pero igual, exacto, pero igual dije, no, esto no, esto no puede detenerme, igual voy a seguir trabajando, igual voy a seguir haciendo mis cosas, y me metí en un curso online, en México, el instituto se llama Instituto Vocal Training, es un instituto de, justamente, vocal, a nivel internacional, uno de los mejores de México, y, y hasta ahora estoy haciendo el curso, un curso extenso, de todo lo que es el negocio musical. Y, a través de eso, fue que me vino la invitación, la invitación a los billboards, y, y, y eso es la buena noticia, ¿no? Es como estaba predestinado, ¿verdad? Porque, imagínate, quizás, si no venía la pandemia, vos no hacías el curso, porque ibas a estar en show tras show, grabando, que acá, quizás viajando por el mundo, como lo hiciste antes, ya, con algunos contratos, o que es eso, también podrías volver a la actuación. Uno nunca sabe, la pandemia te deja, en tu país, empezás a decir, bueno, yo no me quiero quedar acá haciendo nada, como muchos nos pasó, que nos tiramos, y bueno, y ahí, estaba esperándote esta invitación al Latin Week Billboard, que sensacional, la primera paraguaya. Sinceramente, la primera paraguaya, y, y realmente estoy, como te digo, muy emocionada, y feliz de, de poder representar, y siento que lo voy a llevar de la mejor manera, como siempre lo he hecho, en todos los países que he visitado, y siempre me preguntaban, Paraguay, oh, Paraguay, nunca he escuchado a ningún artista de Paraguay, y primera vez que he escuchado a alguien de allá, me decían, ¿no? Y yo, feliz, contenta, de, por, por esta oportunidad, pero uno de los primeros desafíos que ahora tengo que enfrentar es el tema de la visa, ¿no? Porque ya solo hiciste la visa, pero hasta el momento no he tenido respuesta, espero poder tenerla muy pronto, esa es la parte complicada, ¿no? Imaginadme. Ay, me muero, ¿y no hay, no, no, no intentaste por la Cancillería paraguaya? ¿Cómo? Si no intentaste por la Cancillería paraguaya. Ah, sí, 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 ah, pues, sí, justamente, hoy hace ocho días que me reuní con el Canciller Euclides Acevedo, le pedí una mano, le dije, me fui personalmente a reunirme con él, y le comenté, le llevé toda la invitación, le conté, y él está sumamente emocionado también, me dice, oh, qué lindo esto, me dice, es una oportunidad enorme, me dice, tenemos que hacer algo, no puedes quedarte sin irte, me dice él, ¿no? Entonces, ellos, creo que emitieron una carta a la Embajada Americana para que me puedan facilitar mi visa, y en eso estamos, estamos en espera. Ay, por Dios, no te puedo creer, por favor, sí, sí, tiene que hacerse, ¿no? Yo me pedí a redes sociales, no sé, todo, pedí ayuda a todos los artistas paraguayos para que también hagan fuerza, para que, para que le rompan ahí a Euclides Acevedo, para que sí haga la gestión con la Embajada, la Embajada lo pide. Sí, no, no, créeme que yo, créeme que estoy como loca por todos lados, pidiendo, golpeando puertas, pidiendo, no solamente en cuestión de, de, de la visa, sino también estoy llamando a las autoridades competentes en este sentido, ¿verdad? Como a la Secretaría de Cultura, yo le he emitido una carta pidiéndole apoyo económico en cuestión, por ejemplo, de mi pasaje diáctico esta día, y me dijeron que no tenían rubro, imagínate, te cuento por ese lado, ¿no? Y también me fui al Ministerio de la Mujer, que hasta el momento no me han atendido, yo, ya te digo, estoy como loca de aquí a allá, viendo qué hacer, entonces siento que tengo que hacer un llamado a las empresas privadas, a ver si en este caso me pueden apoyar, ¿verdad? Porque creo que ameritas, ¿no? Pero por supuesto, imagínate, con todos los problemas que tenemos en el país, ser representados por primera vez allí en los billboards, y mostrar algo, algo decente y bueno de nuestro país, y no las noticias espantosas que están saliendo. Yo creo, yo que vos ya me, ¿tenés cuenta de Twitter? Sí. Bueno. Exponé todo lo que estás contándome en tu cuenta de Twitter, y vas a ver cómo te ayudamos desde ahí a hacer presión. Twitter consigue todo. Todo. Sí, sí, me han dicho. Y bueno, estoy, como te digo, estoy en mi Instagram, hablando, diciendo por favor, auxilio, y también estoy en el Facebook, en todos lados, pidiendo apoyo, y bueno, ojalá, ojalá en el nombre de Dios se me dé, tengo toda la mejor intención, y mi corazón está, como te digo, ya está allá. Y sí, mamá, imagínate el sueño tuyo de poder también codearte con artistas internacionales, no solamente el cantante internacional, sino los productores internacionales para poder ampliar tu carrera. Claro, totalmente. Y van a estar productores, por ejemplo, de esta canción que pegó tanto, Despacito, van a estar los productores de este caso, ¿no? Entonces, imagínate todo esto, yo realmente estoy sumamente ansiosa porque las cosas se den, pero también lo llevo con mucha calma, porque obviamente no me sirve de nada desesperarme, pero tengo mucha fe de que se pueda dar todo eso, ojalá. Sí, ojalá, y sobre todo los empresarios que están escuchando por ahí, para que, así como esta compatriota que tuvo que viajar al Mundial de Ajedrez, ¿verdad? Que al final fueron los empresarios los que le ayudaron, por eso te digo, ella lo consiguió todo en Twitter, ¿eh? Así que no le des de menos a esa red social en la cual nos odiamos todos, porque también nos amamos todos. Y esta compatriota consiguió irse al Mundial gracias a empresas, a empresarios paraguayos que apostaron en ella y que pagaron todo, absolutamente todo, y todo gracias a Twitter. ¿Ves? Ah, bueno, entonces sí te voy a acercar en ese sentido. Voy a ponerme en campaña de hablar por Twitter y poder pedir ese apoyo que realmente en estos momentos lo estoy necesitando para poder hacer realidad ese viaje. Bueno, y contanos, por favor, ¿qué es lo que necesitas para los que estén escuchando para que vos lleves también las marcas nacionales allí a Miami, para que pueda hacer publicidad, para que pueda hacer imagen a cambio? ¿Qué es lo que estás necesitando? Claro. Bueno, en este caso, lo primero que necesito es poder cubrir, obviamente, mi vuelo, o sea, mi pasaje, los viáticos y, obviamente, mi estadía. Ya en las otras cuestiones, ya, gracias a Dios, tengo una empresa que se va a encargar de darme el vestido por ejemplo para el evento, ya lo tengo, no sé si puedo decir, lo sé. Sí, me estoy. Don Abela, sí, la señora Mabel, que le agradezco infinitamente, que ella me está preparando el vestido para esa ocasión. Y, bueno, y obviamente estoy apoyada por un club de mujeres de Lambaré, que estoy sumamente agradecida con ellas porque hemos hecho, ellas hicieron bastantes eventos como para poder apoyarme en ese sentido y recaudar fondos, ¿no? Y estoy sumamente agradecida con la señora Marta Bruschetti, que es la encargada y es un amor de persona y me ha apoyado desde el principio, me ha apoyado en todo esto y estoy sumamente agradecida con ellas. ¿Cómo se llama el Club de Mujeres? Club de Mujeres Activas de Lambaré. Y es un club de mujeres, de empresarias, de mujeres emprendedoras, increíble, increíble ese grupo y me ha apoyado muchísimo y estoy sumamente contenta de formar parte de ese grupo, sinceramente. Esperemos que puedan seguir apoyándote de esta forma para que con los contactos también puedas llegar a este gran sueño de ir a los Latin Billboard Week que van a ser ahora, ya en Miami, el 20. Te queda poquito tiempo, así que se necesita. Contanos también, por favor, cómo comenzó tu carrera. Si bien empezaste en la música tropical, también tenés estudios que te avalan, no solamente como cantante, sino como pianista, ¿verdad? Sí, también estudié un poco triano, pero mi especialidad es más que todo, obviamente que cualquier artista siempre es bueno que aprenda un instrumento. Y en este caso, el piano es el instrumento madre para todos los artistas. Y yo en este caso, sí o sí, ejecuto el piano para poder componer mis canciones. Tengo compuestas como 500 canciones, más o menos. Y de ellas, sí, de ellas la he publicado como apenas 4 o 5 canciones. Te cuento, nada más. Así. Y todo lo que falta todavía viene. Sí. O sea que tenés 496 canciones en la espera. Exactamente. Así es. Y hay una canción mía que ha grabado un grupo colombiano que se llama La Orquesta Caramelo. Ellas interpretaron mi canción que se llama Promesas, lo pueden encontrar en YouTube, y ahora está número uno. Y también creo que tuviste algo que ver con Teletón. Sí, también. Compuse una canción para Teletón, me acuerdo que en ese tiempo hice como un himno a Teletón. Canté esa noche, no sé, hace muchos años ya, me acuerdo. Y también muchas cosas he hecho. Creo que, no sé, para acordarme de todo, yo creo que debería tener aquí al lado mío mi biografía para poder acordarme de todo lo que he hecho. Pero realmente estoy, como te digo, sumamente contenta por todo lo logrado hasta el momento, que siento que es poco. Como a todos los artistas le pasan, siempre sienten, por más de que tengan un amplio currículum, sienten que es poco y tienen mucho todavía para dar. Así que es lindo también eso, de intentar superarse día a día. Así mismo. Y eso es lo que yo siempre siento que cuando uno es humilde y dice que no ha aprendido nada a uno, que le falta mucho, es cuando uno más se le abre puertas y uno aprende mucho más, uno está más abierto a todo eso. Totalmente. Bueno, y la pandemia les tocó a todos los artistas. A vos, aparte, bueno, de quedarte en el lugar, no poder viajar con todos los shows que ya tenías, ¿qué más te afectó? Bueno, a mí me afectó en la parte económica sumamente, muchísimo me afectó y yo creo, como vengo diciendo, ahora sí, si a estas alturas no hubiera pasado, no quiero culpar, no quiero echar la culpa a, no sé, a la pandemia, pero bueno, en realidad sí, yo creo que si realmente no hubiera pasado esto, ya hubiera sido otra historia, no estuviera pidiendo apoyo ni nada de eso, creo que yo misma me hubiera costeado mi viaje sin problema, pero lastimosamente la situación cambia, lastimosamente no pasó lo que y bueno, entonces estamos en esta situación, como digo, y aparte también me separé y bueno, todo eso vino todo junto. Todo, sí, parece que cuando pasa algo viene todo junto y bueno, luego viene la calma y viene todo lo bueno junto también, así que quizás ahora estén en la calma y venga todo de volte, lo lindo. Así es, totalmente, y eso creo, eso yo siento que es lo que está pasando, ¿no? Que justamente después de haber pasado tanta tormenta, porque no fue fácil todo este proceso que he vivido a nivel personal, digo, pero me he resuviado en mi música, me he resuviado en mi arte, en todo lo que vengo haciendo desde hace años, desde muy pequeña y dije, no voy a parar, creo que este es mi momento y tengo que aprovecharlo. Totalmente, sí, totalmente, y aparte de eso también te hace una introspección y quizás vengan nuevas canciones. Claro, es más, ya hay nuevas canciones, ya hay nuevas canciones, ya las tengo ahí listas, solo, solo falta grabarlas, que yo sé que este viaje a Miami yo sé que no va a ser en vano, y voy a llevar mi proyecto ya listo y sé que se me va a dar muchas cosas, se me van a abrir puertas, yo lo siento así. Tiene que ser, tiene que ser. Sonia, ¿qué te parece si antes de despedirnos volvés a contarle a la gente lo que estás necesitando, dónde te pueden encontrar para ver si hay alguien que dice, bueno, vamos a ayudarla, vamos a hacer más eventos, o alguien que diga, bueno, vamos a, puede, mi marca puede apoyarte, o yo voy a ir también a hablar, conozco a alguien, todo lo que necesites, ahora contanos. Bueno, lo primero que quiero pedirles a todas esas personas, o en este caso, a todos los que también tengan un sueño, ¿no? lo primero que quiero pedir es, una, primeramente es, el tema de mi boleto, ¿no? Mi pasaje de avión, de poder ir, no sé, a la dirección de turismo, a ver si me pueden dar una mano en eso, por ejemplo, y el tema, como te digo, mi viático, mi estadía, porque obviamente todo eso tiene un costo, y bueno, esa es la parte que yo necesito en estos momentos, y espero poder llegar al corazón de muchas personas, y que puedan, que tengo, imagínate, tengo como 20 años de carrera, ya a nivel musical, y siento que ya es momento de despegar con todo, y esta es mi oportunidad, y espero que, que las empresas privadas también puedan contactarse conmigo, se pueden comunicar conmigo al 0986-684-880, y ahí, directamente conmigo. Sonia, házeme caso, da tus redes sociales, los teléfonos, ahora nadie se los escucha, nadie se los acuerda, nadie escucha, tira tus redes sociales, y que ahí pone todo, que te direccione. ok, ok, bueno, mis redes sociales, me pueden ubicar en Instagram, arroba, soy.singer.com, no, en este caso, perdón, voy a repetir, arroba, soy.singer, porque mi nombre artístico es soy singer, entonces, bueno, ese es uno, Instagram, en YouTube me pueden encontrar, soy official channel, ahí también pueden escuchar canciones mías, también tengo, tengo mi página web, www, soy, raya, soy singer.site, site con s, es soy guión, guión medio, guión medio, exacto, guión medio, punto site, es site, exacto, site, así como, como se escribe, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ahí me pueden ubicar, pueden escribirme, que yo, yo con mil gustos, les voy a, este, atender. Y házeme caso, abrí tu cuenta de Twitter. No sé si me estás escuchando, abrí la cuenta de Twitter, y contá todo esto. Sí, y mi cuenta de Twitter, obviamente, oficial soy, así tal cual, oficial con O, doble F, oficial soy, ahí me ubican también en Twitter. Genial. Bueno, Sonia, espero que brilles, que ya consigas todo, y que brilles allí, en los Billboard Latin. Te mando un fuerte abrazo, y vamos a ver qué pasa, esperemos cosas muy buenas. Muchísimas gracias, Florencia, por este espacio, de verdad, estoy muy agradecida contigo, con Mariel, con todo, toda esa gente maravillosa, que trabaja contigo, muchísimas gracias, por este espacio, y les voy a llevar en mi corazón siempre, de verdad, un beso grande para todos. Bueno, un beso grande, y nos encontramos en Twitter, házeme caso, me da picar ahí la cabeza, como el paciente. Sí, te haré caso, muchísimas gracias, Florencia, un beso grande para vos. Otro para vos, muy buenas noches. Estuvimos hablando, con la artista Sonia Acosta, la artista, la primera paraguaya, invitada, a los Latin Billboard, y que necesita la ayuda de todos, ya el gobierno, ya dijo, no, no hay rubro, no hay rubro, no hay rubro, así que estamos buscando, del lado privado. Nos vamos, un pequeño corte, a la vuelta tenemos, información nacional, no sé, ¿Vallán? ¡Bien!